Fútboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Como siempre, la invitación para que se unan a mi comunidad, aquí a mi canal, denle clic al link de suscripción y listo. Ya se encuentran acá conmigo para hablar, para interactuar acerca de esta Copa del Mundo y bueno, también cuando hay fútbol colombiano, la final que ya se acerca, el partido vuelta entre Pereira y Deportivo Independiente Medellín después de ese uno por uno apasionante que vivimos en la jornada de ayer. Bien, bueno, hoy otros partidos de octavos de final y se sigue cuadrando la tendencia, se sigue licuando, así le podemos denominar, a los equipos que ya no eran los favoritos o que eran sorpresas o que llegaron a última hora, Corea del Sur que eliminó prácticamente Uruguay, Japón que sacó Alemania y bueno, se va a dar unos cuartos de final con Brasil y Croacia, un duelo que se dio en el 2014, partido inaugural y que se dio también en Alemania 2006 en fase de grupos. Primero, Brasil, qué sinfonía, qué tocata, parecido a lo que hicieron en el segundo tiempo ante Serbia pero con una alta efectividad, 4-0 terminó el primer tiempo, ya después Corea con el gol de Pike lo maquilló con ese 4x1, pero la verdad es que no había por dónde y Brasil sacó el pie del acelerador para no meterle 8, 9 o 10 al equipo coreano. Neymar regresó, se le notó algo diezmado, igual la categoría, la clase pues la tiene y es un jugador diferencial y está por encima del resto de otros equipos y selecciones e inclusive también de Brasil, pero hoy funcionó muy bien Rafinha, se jugó un partidazo, no tuvo gol pero tuvo asistencia, Vinicius hizo un gol arrancando el partido, después las anotaciones de Neymar de pena máxima, del jugador Vinicius Jr. y el gol de Richarlison que hasta el momento es el goleador de Brasil en este mundial, con tres goles. Y por su parte, pues Corea atacó con algo de amor propio, Alisson sacó muy buenos balones, Son hizo lo que pudo, pero la verdad quedó más el coraje y la garra de los coreanos que en el estadio no pararon de alentar en este partido. Mientras que ya Brasil clasifica, pues Corea del Sur vuelve a casa e intentó hacer la épica del 2002 de llegar a las semifinales, aunque acuérdense que fue con ayudita arbitral, Brasil se dio el lujo inclusive de utilizar al único hombre que no tenía minutos en este mundial, que era Weberton, ¿no? Pues le dijo al técnico de Corea, a Paulo Bento, mire, ya vamos ganando, vamos a meter el tercer arquero. Así es, y así estaba de fácil la situación. Y a primera hora, Croacia, con lo justo, en definición desde el punto penal, le gana a Japón, que muestra esa inocencia que a veces tienen los equipos asiáticos, que tienen los africanos y que tenemos los sudamericanos o los latinos, a excepción de Argentina y de Brasil, porque pues Liwakovich fue figura atajando penaltis, pero también se la dejaron muy fácil, unas masitas de los japoneses que en el trámite me parece que merecieron algo más, pero eso no lo tradujo en el marcador, también por esa misma falta de eficacia. Igual Croacia, con un gran partido de Perisic, gol de cabeza, empató el duelo cuando arrancaron ganando con gol de Baeda y bueno, hasta ahí llegó la historia. Esta Croacia, que parece que no le sobra tanto como la de Rusia 2018, parece no, la realidad ya no está Rakitic, ya no está Rebic, ya no está Manzuki, ya no está Subasic, Bersalco, tantos jugadores, es otra generación liderada por Modric, va por Lovren y por Perisic, pues bueno, va a enfrentar a esa Brasil. ¿Cómo ven los partidos de mañana? El de España ante Marruecos, puede haber sorpresa, creo que estas dos llaves son donde se podría caer uno de los grandes, los equipos favoritos de este mundial como España o Portugal. Ahí tengo la de Marruecos, no significa que quiero que Marruecos gane, me parece muy linda la camiseta, a mí me gusta cuando también igual se dan las, sorpresas y Marruecos es el equipo mejor valorado de los africanos de este mundial. Sijek, Hakimi, Enesiri, Masraoui, Bono, o sea, es un equipo fantástico, en fin, todos estos jugadores que están en esta selección ante una España que tiene que mejorar mucho después de esa imagen opaca que dejó ante Japón, mientras que Portugal y Suiza, ya sabemos cómo son los suizos, engañosos, perfeccionistas, parece que no encandilan, no encantan a la gente pero terminan siendo muy efectivos y podrían colarse en los cuartos de final si Portugal tampoco mejora, según lo que demostró en el primer partido ante Ghana y sobre todo ante Corea del Sur, aunque a Uruguay pues le ganó sin ningún problema. Quiero que me comenten en la casilla de opiniones ahí abajo, en los comentarios, lo que ustedes quieran, interactuemos, charlemos, también que hablemos del fútbol colombiano, cómo les pareció esa final, quién es el favorito, estaré grabando video esa madrugada catarí porque pues tengo que transmitir el partido por win, entonces estaré con ustedes comentando quién es el campeón, si Medellín o el Pereira, ya el Pereira al menos consiguió cupo a Sudamericana con ese puntico que consiguió ayer, puntico no puntazo y supera a la equidad en la primera participación del grande Matecaña que igual va por más que quiere la Libertadores y en fase de grupos en caso de ser campeón, el Medellín ya tiene asegurado como mínimo fase previa de la Libertadores. Síganos en mis diferentes redes sociales, arroba Guillorango en Twitter, en Instagram, en TikTok y Guillorango S en Facebook. Hasta pronto, futboleros futboleros. ¡Gracias!